El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras quedarán Quiero ingresar a tu paz, en medio de este dolor De dificultad mundial, alabándote Señor En tu nombre vencerá, cualquier estrago del mal Los ojos del pecador, solo miran el final Mientras contigo yo estoy, sé que nada pasará El juicio eterno vendrá, dice en Mateo 24 Y solo se salvará, no por arte de un milagro El que a Cristo alabará y viva para adorarlo Todo el que esté preparado para encontrarse con Él Él quiere ver resultados Y te podrá comprender Cristo estará de tu lado, si tu confianza es de fe Todos los pecadores deberán de intercambiar Su sonrisa por el llanto, oh felices no serán Tendrán momentos muy malos y por ende sufrirán El juicio eterno vendrá Dice en Mateo 24 Y solo se salvará, no por arte de un milagro El que a Cristo alabará y viva para adorarlo ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.